Sé todos los cuentos, León Felipe Yo no sé muchas cosas, es verdad Digo tan sólo lo que he visto Y he visto Que la cuna del hombre la mecen con cuentos Que los gritos de angustia del hombre Los ahogan con cuentos Que el llanto del hombre Lo taponan con cuentos Que los huesos del hombre Los entierran con cuentos Y que el miedo del hombre Ha inventado todos los cuentos Yo no sé muchas cosas Es verdad Pero me han dormido Con todos los cuentos Y sé todos los cuentos Hoy vamos a ver